Deck the halls es un modismo común durante la temporada navideña. Y palabras más, palabras menos, lo que quiere decir es decorar la casa para Navidad. Observen el ejemplo. Every December we deck the halls with lights. Todos los diciembres o cada diciembre adornamos la casa o adornamos los pasillos con luces, como lo quieran interpretar. Por eso es un modismo, porque no tiene traducción literal. Lo que tiene es una interpretación. Ahora díganlo ustedes. Muy bien. Observen que estoy juntando las palabras cuando pronunciamos. Every December we deck the halls with lights. Díganlo más rápido. Muy bien. Every December we deck the halls with lights. Ahora sí, lo mismo pasa en la casa de ustedes, dejen un comentario contando su experiencia. Sigan para más.